Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal, pues aquí estamos con Ariel Izquierdo Ariel quiere decir algo? Bueno, aquí estamos en la pesca, seguimos probando este señuelo, el Yosuri, el vive Sigue dando buenos resultados, ya verán los videos de Alan, podrán ver los videos míos y disfrútenlo Yo les voy a dejar un link directo en los comentarios y en la cajita de descripción del canal de Ariel Para que pasen y vean, y si les gusta, pues que se suscriban amigos Y nada, ya se han tirado algunos con los señuelos, quédense para que vean lo que vamos a enseñarles ¿Se enseña ahí Ariel? Aquí lo tenemos Deseando toda la suerte del mundo, a ver que podemos agarrar para ustedes ¿Cuál pusiste? La blanca Mira, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el mío Sí Viene caminando desde allá, viene caminando Yo creo que me lo robé, eso es que viene chapeando aquí Sí, es que me lo enganché por arriba Un robalito Miren esto Miren esto, por donde lo he enganchado Miren esto Con razón, era una picada bien rara mi hermano Miren esto, por donde está enganchado Me le dieron un toque al dedo Espérate Ahí está amigos Ahí está amigos Pues ese señuelito se lo ha robado por la aleta esta La dulzada aquí arriba La segunda, ni modo, por ahí lo he sacado amigos Súper bueno Sigamos a ver qué tal Ahí se va Ahí está Buenísimo Muy buena picada amigos Voy a quitarme de aquí Del sol para que puedan ver ustedes Está bueno Vamos a trabajarlo suave Vamos a trabajarlo suave Vuelos Vamos a trabajar Vamos a trabajar En la última Edición sí sí está duro no estoy trabajando suave amigos sí está duro y está chiquito no es ahí está Ariel también miren a Ariel por ahí también amigos y yo aquí con otro se lo tragó ahí está amigos miren eso amigos qué belleza esa y por allá también está Ariel con otro más vamos a dímelo enseña ahí miren ahí está amigos dos al hilo vamos a dejarlo ir vamos a soltarlo está bien bajito super bello super bello hu hu a ver Ariel enseña ahí hu hu uuuh uuuh mira 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 Muy bueno, amigos Está bueno, Ariel Puro robalos, amigos Con un frío que está a 50 y pico La temperatura es súper bueno Está bueno este también No, por arriba Ahora sí Crúzate para acá El otro, el quismoso Miren ese tipo se cayó en el agua Miren eso, amigos Qué hermosura Otro más Está bueno, bueno, bueno Ahí está Con el señuelito este, amigos Súper bueno Miren qué hermosura Dime, Ariel Vamos a soltarlo, amigos Vamos a soltarlo, amigos Este es el grande Ahí está, amigos Súper, súper, súper Ese está bueno Ese está bueno Ese está hermoso ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿No viene por allá? Ahí viene Sí, ahí viene Ahí está, amigos Ese está hermoso Vamos a quitarle todo ese líder Dale Camina para arriba Vamos a caminar para arriba Ahí está Buen pez Está dando buena pelea Estamos trabajando lo quirúrgicamente Ahí viene Está bien bonito también ese Cuidado atrás mi vara Ese está hermoso Y por agua Ahí está Ahí está Un robalo Que si estuviera abierto Como que está en medida Pero no está salida Que bote está Por la boca Cógelo por la boca Está sucio Vamos a soltarlo Me toca mojarme los pies Está frío, amigos Está súper frío Y ya de aquí nos estamos mojando Vamos a chiquicharlo Fíjate Medio Súper hermano Pero no va Ahí Ariel pegó algo más Algo chico Algo chico, amigos Vamos a ver Está feo Parece trucha Parece una trucha Muy chiquita Muy chiquita Muy bonita Muy chiquita Bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Si les gustó el video No olviden de suscribirse Y dame un like Recuerden amigos Que esto es un Yosuri DR3 Ok Y nada Si les gustó el video No olviden de pasar A visitar el canal De el amigo izquierdo Ok Ahí está Dariel Izquierdo Se los voy a dejar En los comentarios Los quiero amigos Vamos a ver